El siguiente programa es apto para adultos, puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto, el magazín de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias a Dios, estamos con ustedes, soy José Velázquez Pereira, dos al pecho y uno arriba. Saludos moteros, somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Hoy es jueves, jueves 23 de diciembre del año 2016. A un día de la Navidad, mañana haremos programa para que todos ustedes puedan ver Impacto. Pero, ¿cuáles son los titulares de las principales informaciones del día cuando son las nueve en punto de la noche? Que Berlín llegó a Bucaramanga con la intención de... Esta venezolana explotada por ama de casa colombiana, que en Bucaramanga le robó su sueldo y solo le dio 200 mil pesos por un mes de trabajo como empleada doméstica, quiere regresar a su país. Gracias a las denuncias y las labores investigativas... En Sanquil, a la cárcel, este sargento retirado del ejército, acusado de violar cuatro menores de edad del maldito. Y también en la vía Sanquil-Charalá, heridos en un accidente de tránsito al volcarse un vehículo. Al servicio, Mar. En Bucaramanga, así trabajan las mujeres policías, requisando a mujeres que pueden llevar armas para los otros delincuentes. Estas mujeres se dedicarán a ofrecer seguridad a todos los bumangueses. Cinco personas pierden la vida en accidente de tránsito a la altura de la vía entre Puerto Araujo y Cimitarra, en el sitio conocido como El Hermitaño. Dos carros se estrellaron por microsueño de uno de sus conductores y causaron la muerte a cuatro personas. ...de todas las edades cruzan a diario la carrera 27, como se evidencia en estas imágenes. Peatones irresponsables e imprudentes no utilizan el puente peatonal, que está frente a la normal a media cuadra de la clínica Comuneros, y prefiere arriesgar la vida. Este veedor ciudadano pretende y le pide a la Administración Municipal que mejor le ponga una malla de seguridad al separador de la vía para que no ocurran casos como este. El mayor Miguel Herrera de la Policía Nacional, la Policía de Seguridad Ciudadana, lanzó el programa de No de Papaya, para garantizar la seguridad de todos los bumangueses en estas fiestas decembrinas. En el sur de Bolívar fue capturado este guerrillero del ELN, el segundo comandante, el segundo cabecilla del frente, Alfredo Gómez Quiñones, terrorista. ¿Cómo hacemos para suplantar a los concejales? Pues que se ponga de acuerdo la ciudadanía y en cada comuna que saquen un candidato. Eso es lo que pretende el alcalde de Bucaramanga para que no se vuelvan a elegir concejales. Está promoviendo que cada comuna de Bucaramanga ponga un candidato y así se evita el tráfico de política, la politiquería y los mercachifles baratos de la política. Así aceleran esta moto de alto cilindraque, para que se pongan los exhaustos al rojo vivo hasta que explote el motor de la moto. En temporada decembrina aumentan las extorsiones y las estafas. La policía advierte a toda la ciudadanía que qué deben hacer cuando reciben llamadas extorsivas o llamadas de premios o presuntas estafas que quieren hacerle, habla el mayor carrillo comandante del GAULA. En la plaza satélite del sur, los ciudadanos están denunciando a este policía, al policía de agente Gerardo, que lleva el chaleco 092013, el cual sigue molestando a los ciudadanos de bien, pero no molesta a los delincuentes extrañamente. ¿Cuál es el negocio, socio? La policía advierte a ciudadanos qué hacer cuando recibe llamadas extorsivas y también el ejército de la policía estará en las vías para garantizar seguridad a los viajeros. En la vía Piedecuesta a Florida Blanca, un carro Vitara Blanco se volteó, cuatro ocupantes resultaron gravemente heridos anoche. En la terminal de transportes de Bucaramanga, se ha registrado un incremento de más de 2.000 pasajeros en esta temporada de sembrina que viajan hacia diferentes ciudades de Colombia. El ingreso familiar cuando estaba antes del proyecto pesquero era un porcentaje de 3 a 4 millones de pesos mensuales. En el embalse de Hidro Sogamoso, la comunidad se queja porque no hay un plan de ordenamiento territorial y tampoco hay oportunidades para los pescadores que resultaron los más afectados y que se está creando la informalidad, según dicen los alcaldes. Este es el momento cuando esta tarde a las 4 de la tarde a este muchacho de camiseta azul le pegaron dos balazos en la cabeza en la calle 16 entre carreras 17 y 18 cuando se estaba tomando unas cervezas con este muchacha y lo mataron. Ajuste de cuentas, ¿qué dicen las autoridades? Después de la pausa donde usted debe ir a comprarle a estos nuestros clientes, nuestros anunciantes, porque gracias a ellos son los que ustedes ven o pueden ver este programa de televisión todos los días, por eso hay que ir a comprarles a ellos. Después de la pausa ya regresamos. Saludos noteros. Si usted está interesado en conocer más, ingrese a www.seapracticar.com o comuníquese a los teléfonos 632-7878, 634-4020, 632-7777. Cuando tu corazón te dice que es onda, es onda y onda es onda. Ven aprovecha durante lo que nos queda del año y compra tus últimas unidades con el IVA del 16%. No la dejes pasar y aprovecha las últimas unidades con el IVA del 16%. Cuando tu corazón te dice que es onda, es onda y onda es onda. Químicos y sabores. Subiendo por la calle 33 están todas las unidades de negocios de químicos y sabores. Solamente adquiera en químicos y sabores, porque son expertos en la materia. En químicos y sabores, insumos químicos para la industria de alimentos. Vida 635-0037. En la calle 33 está químicos y sabores. Pizzerías Goyo, Goyo, Goyo. Te esperamos en Pizzerías Goyo. En la calle 16, número 2742, San Alonso, frente al Sena. Y en la carrera 19, número 1475, San Francisco. Los mejores sabores los encuentras aquí en Pizzerías Goyo. La especialidad de la casa es la Choripizza. La Choripizza, única y original creada por Andrea Naya. Te esperamos en Pizzerías Goyo. Practicar. Primera empresa habilitada en Colombia. Por el Ministerio de Transporte como Centro de Enseñanza Automovilística Nivel 3. Lo invita a conocer y a vivir la experiencia práctica. Practicar. Practicar. Empresa líder del Oriente Colombiano. Lo invita a vivir su propia experiencia práctica. Soy Edgar Cañas de Suzuki, en la carrera 15 con 24. Los invito a que visiten nuestro almacén, ya que en esta Navidad tenemos para nuestros clientes una gran promoción. Compres una motocicleta y lleve dos. ¿Por qué? ¿Por qué lleve dos? Porque estamos rifando esta espectacular motocicleta Suzuki GSX 125R. Totalmente lanzamiento 2017. Adicional a esto, estamos también rifando para nuestros clientes por solo visitarnos, por compra de repuestos, por cotizar, por lo que sea, ese carrito anchetero. Es un carrito donde tienen todos los productos para que la persona pase una muy feliz Navidad, ya que se va a entregar el día 23 de diciembre a las 5 y media tarde. Nos esperamos aquí en Suzuki, en Mundo Cross, de la carrera 15 con 24 esquinas, en jornada continua de todo diciembre. Seguimos el impacto defensor de la familia del transporte. Saludo motero para todos los televidentes que continúan con nosotros. En Bucaramanga, esta venezolana fue explotada miserablemente por una colombiana. Esa vieja no parece que fuera colombiana, sí, pero no parece que fuera otro tipo de persona. Y no parece que fuera una mujer. Porque cómo es posible que trate tan feo a una mujer. Esta venezolana llegó buscando oportunidades laborales en Colombia. Dado que en Venezuela están aguantando hambre y es difícil porque no hay empleo. Pero pensó que la muchacha es una profesional, se empleó como muchacha del servicio. Tiene sus hijas, para llevarle comida a sus hijas, pues se empleó como muchacha del servicio o como empleada doméstica. Y la maldita señora que la contrató, hay que buscar el nombre de esa vieja porque la voy a levantar aquí en impacto. Y voy a mostrar la foto para que vean lo miserable que es. Le trabajó un mes esta muchacha, pensaba llevarse el salario mínimo, 700 mil pesos. ¿Y sabe cuánto le dio? Dice que 200 mil pesos. ¿Qué tal? ¿Y Nicole? Nicole, pilas, concentradita. Uy Nicole, pues le dio mal el comando. ¿Qué Berlín llegó a Bucaramanga con la intención de encontrar mejores oportunidades de vida? Bueno, pues en realidad nos vinimos acá a buscar otra oportunidad de trabajo, o sea, para vivir mejor, para buscar alimentos. Ella es venezolana y la complicada situación de su país la obligó a emigrar. Sin embargo, sus expectativas no fueron cumplidas. Por su condición de venezolana, que Berlín fue víctima de explotación laboral. Al principio me fue bien, pero ya después la señora a la que le estaba trabajando ya quería, o sea, tenerme como su servicio. En un mes de estadía en Bucaramanga, solo logró ganarse 200 mil pesos, que a cambio de bolívares no le alcanzan para cubrir sus necesidades. Para algunos productos de la canasta básica, porque en realidad el costo de la canasta básica está súper elevado. Allá la inflación está al 5 mil por ciento y eso relativamente no alcanza para muchas cosas, pues. ¿Qué Berlín regresa a su país para pasar Navidad y Año Nuevo? El próximo año regresará a Colombia, con la esperanza de mejorar su calidad de vida. Fue como le robaron el sueldo miserablemente a Keverly, esta venezolana que vino a llevarse algo de platica para su familia. Tengo puesta la camiseta de la Feria de las Dos Ruedas, gracias a don Guillermo Pajón, director de la Feria de las Dos Ruedas en la ciudad de Medellín, quien este año también me invitó, como todos los años, para que haga la cobertura del evento, para que le muestre las novedades del mundo de las motos y accesorios para motociclistas. Saludo, motero, para ella, perdón, para don Guillermo Pajón y para su jefe de prensa, que también está en la sintonía en este momento. También para mi amigo don Luis Aurelio Prada, de Químicos y Sabores, el ingeniero que está en la sintonía, compañero de estudios del ingeniero Rodolfo Hernández. Hoy colocaron en Químicos y Sabores en la 33 un nuevo muñequito, para que ustedes lo puedan observar tranquilamente y bien, cómo es que llama la atención, un inflable. No recuerdo el nombre de ese, don Ingeniero Luis Aurelio Prada, bueno, o sea, cómo es el impacto. Fort Plach y Pichapa y Santanderiana de Cascos tiene el gran rebajón, hoy jueves 22 de diciembre, el gran trasnochón, extendido hasta las 12 de la noche, para que usted, si quiere, vaya allá y compre cascos, compre chalecos, compre accesorios para motos y motociclista. Oferta, super promo, horario extendido hasta las 12 de la noche, para que compre cascos, el 22 de diciembre, hoy jueves, ese gran trasnochón. ¿Qué más deben? Allí mirar el Fort Plach y Pichapa y Santanderiana de Cascos, parrillas, baúles, defensas, portaforjas, todo más barato. Cascos, tenemos el precio de los cascos, cascos que antes eran a 60 mil pesos abiertos, ahora lo puede conseguir en solamente 32 mil pesos. Cascos de motocross, que antes valía 300 mil pesos, hoy solamente le vale 152 mil pesos, en Chipichape, Fort Plach y Santanderiana de Cascos en la carrera 18. Y el casco de mujer abatible, que antes valía 150 mil pesos, esta noche, hasta las 12 de la noche tiene oportunidad de comprarlo, es 75 mil 500 pesos. Mañana ya le cuesta el precio normal, pero eso aproveche, esta noche vaya ya mismo a gran trasnochón de Fort Plach y Pichape y Santanderiana de Cascos. Saludos. El Skate Dancer, que se llama la imagen del inflable, que ahora está en Químicos y Flavores, la perfumería, en la calle 33, llegando al semáforo de la 27. Muy bien, ingeniero, que está en la sintonía de a su señora esposa. Entonces, nos saludamos a todos nuestros amigos, al marrano en zapatillado de Efraín Roa, que está en la sintonía en el barrio Caldas, y en el barrio La Libertad saludamos a Mary Duarte, una señora televidente firme que está con nosotros, y aquí en el edificio Fisema, a mi amigo de Security, una empresa de seguridad que está en la portería reemplazando a nuestros muchachos, a Jesús Oviedo. Saludos, motero, don Jesús, a esta hora por estar en la sintonía. Adelis Coya, también lo está sintonizando en el barrio La Universidad. En San Gil, a la cárcel, fue enviado este pensionado del ejército, maldito miserable. Violó a cuatro niños, cuatro menores de edad. Este tipo es enfermo, merece que se hubiera quedado por el monte. Este da vergüenza a los hombres de la patria. Gracias a las denuncias y las labores investigativas, se logró enviar a la cárcel al sujeto señalado. El pasado 20 de diciembre de 2016, en Charalá, por solicitud de la Fiscalía, un juez con función de control de garantías dictó medida de aseguramiento en centro carcelario en contra de este hombre de 43 años de edad, por su presunta responsabilidad por el delito de acto sexual con menor de 14 años agravado, en concurso homogéneo y sucesivo. De acuerdo a la investigación, el hoy asegurado presuntamente sometía abusos sexuales a cuatro niñas entre los siete y nueve años de edad. La denuncia la interpuso la madre de una de las víctimas, que daba cuenta que su hija había sido sometida a manoseos por parte del sujeto, que era vecino de las menores. El hombre acusado se trata de un pensionado del Ejército Nacional, quien no aceptó los cargos, sin embargo, fue trasladado a la cárcel de Berlín en Socorro. En otras noticias, en horas de la tarde de este miércoles 21 de diciembre, se presentó un accidente de tránsito en el kilómetro 7 de la vía Charalá-San Gil, sector de Morarío. Los testigos reportaron que, al parecer, el conductor perdió el control de su vehículo marca Chevrolet, saliendo de la vía y cayendo aproximadamente tres metros de altura. Al lugar hicieron presencia agentes de la Policía Nacional, unidades de la Defensa Civil y Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Charalá, quienes realizaron el rescate de dos personas, un hombre y una mujer, que habían quedado atrapados dentro del automóvil, presentando varias laceraciones y politraumatismos en sus cuerpos. De estos ciudadanos se logró identificar al señor Alirio Zupelano. La mujer sería su esposa. Los lesionados fueron trasladados a la clínica Santa Cruz de la Loma, en San Gil, para la valoración de su estado de salud. En la vía que comunica el Charalá-San Gil, un vehículo marca Chevrolet sin control y cae al costado de la vía. El vehículo transportaban dos personas de 50 años aproximadamente. Al parecer, el accidente se produce por falta de pericia del conductor. Los ocupantes han llevado al municipio de San Gil, a la clínica, a ser atendidos. El estado de ellos es sustentable. Todos esperan que el sistema es médico. En este momento se hacen las debidas indagaciones para determinar la causa de la emergencia, la cual, según manifestaron algunas personas, ocurrió por la invasión de carril de un vehículo. Bueno, hay que estar pendientes y, por favor, esas personas que tienen la costumbre de no, es que a mí me gusta bien manejar de noche y nos vamos para la costa ahorita en Puerta de Reyes o Navidad y nos vamos de noche. Tengan cuidado. Hay personas que no duermen en el día y piensan que es que pueden retar a su cuerpo. A su cuerpo, su físico, no aguanta tanto trote y así se tome usted el red bull o se tome un energizante. Olvídese, usted va a tener un micro sueño. Usted va en su moto o en su carro y un momentico que usted pestañea el carro o la moto se va por un abismo, se sale una curva, se sale a la carretera y usted puede causarle una tragedia a su familia. Como esa tragedia que ocurrió en pleno día. O se acuerda la tragedia que sufrió Pío V, el hombre de la cumbre, el de la licorera de la cumbre que mató a toda su familia prácticamente. ¿Por qué? Porque retó a su capacidad física. Se quedó un pequeño micro sueño y se le va en contravía y va en otro carril o se sale de la carretera. Bueno, increíble, pero hay que tener primero confianza en Dios, pero también ser prudente, porque Dios nos cuida hasta donde nosotros seamos imprudentes. Pizzería Goyo. Pizzería Goyo hoy estará entregando los regalos de Navidad para todos los niños y también mañana estará entregando regalos de Navidad. Anoche entregaron esta espectacular ancheta navideña, Pizzería Goyo. A la izquierda la señora Andrea Naya y a la derecha la ganadora de esa espectacular ancheta navideña comprando todos los clientes que quieran ir con sus hijos. Mañana a comprar más de 10 mil pesos en Pizzería Goyo. Les van a dar un espectacular regalo. Allá está la señora Andrea Naya, no, regléseme otra vez. La señora de negro con la de pantalón negro, pues. Y el señor Goyo que también tiene pantalón negro a la derecha. Esposos en Pizzería Goyo, en el barrio San Alonso. Usted puede llamar a los siguientes teléfonos que les vamos a dar a continuación para que pueda hacer su pedido y ordene el domicilio 691-3940 o 318-591-9137. ¿Qué puede pedir en Pizzería Goyo? Puede pedir las siguientes sabores de pizza espectaculares, deliciosos. Puede pedir la pizza de Maduro, la de camarón, la de salchipiza. Puede pedir también la vegetariana, la ranchera, la mexicana, la especial, la choripiza, que es creada por la señora Andrea Naya, que trae pollo, maíz tierno, carne desmechada, chorizo antioqueño, huevo de corní, maduro y queso. ¡Qué pizza tan espectacular! Y además la pizza de Riera, que es otra creada por la señora Andrea Naya. Puede también la pizza de pollo con champiñón, la hawaiana arequipe, la fruta cristalizada, la bocadillo. Recordémosles el número telefónico para que ustedes llamen ya y ordenen su domicilio. 6, 91, 39, 40 o 3, 18, 5, 91, 91, 34. Usted puede ir a Pizzería Goyo en San Alonso, frente al Sena, o en la carrera 18 con Boulevard Bolívar bajando hacia la BIF. Seguimos en impacto. En Bucaramanga así trabajarán, requisando, haciendo controles las mujeres policías. Mujeres policías que se encargarán de requisar también en los puestos de control a las mujeres que van en moto, porque las mujeres de los ratas están llevando las armas entre la matacha y aquí entre las pechugas. La están llevando, la esconden ahí y los policías no le encuentran nada. Pero ahora con mujeres policías se jodieron, malditas ratas, porque así ya no van a poder pasarle las armas a los ratas ni los ratas a ustedes después de que cometan el fleteo o el delito. Están haciendo requisas en diferentes sectores de Bucaramanga, especialmente en los sectores comerciales. Hay mujeres que se paran en las esquinas, que se paran al lado de los bancos, a media cuadra, a una cuadra. Otras que están dentro de los bancos marcando a los clientes. Entonces, por esa razón se les acabó el diciembre a las ratas que siempre llevan cuchillos, navajas, a las ratas que les guardan entre la matacha. Hay unas viejas que yo no sé cómo se meten un revólver entre la matacha, cómo les cabe, así tendrán esa cueva del mico bien grande, que les cabe un revólver, les cabe una pistola, la meten allí y también les van a requisar la moto y le van a requisar todo. Ahí yo no sé por qué la policía no le requisa, la mujer, la muchacha tiene que requisarle eso. Entre la tira y el barcián muestre, a ver, sacúdale las pechugas, a ver si tiene brasieres postizos con un arma por allá o en vez de un seno y de una próstata, si tienes una caleta para guardar el revólver o la pistola a los ratas. Hay que estar pendiente. Me gusta ese trabajo y así lo van a seguir haciendo. Bien, señor general William Ruiz Garzón, por ese trabajo que están ejerciendo con las mujeres policías, mujeres de la SIJIM. Bien, teniente, usted que es la comandante, la felicitamos y felicitamos a esas 100 mujeres policías que llegaron para requisar a todas y especialmente en la zona céntrica. Hay mucha ñerita rata que lleva navajas en las correas de los morrales, en los bolsos. Bueno, aquí es que en el video no lo pueden mostrar cuando le meten la mano entre la matacha y entre las... porque eso sí lo puede hacer una mujer policía, claro, porque ahí es donde están guardando las armas. Las ratas son así, no es que irrespeten a las mujeres, sino que es que las ratas llevan de todo ahí. Seguimos en impacto, defensor de la familia del transporte. No se les olvide que saludamos a Wilmer Riaño en Power Control, que está en la sintonía, ahí mismo en el centro comercial Competidor Paisa, en la carrera 15 con calle 34 y 35. Saludamos ahí a una niña que trabaja en el barrio, Natalia, y vive en el barrio San Martín, y a su esposo Diego Díaz, que nos está sintonizando también en el barrio San Martín, el señor Bolívar, bueno, todos los amigos. Suzuki le regala esta noche la gran ancheta carrito navideño. Ya mañana no pasamos esa, ¿no, Nicole? Es solamente el carrito ancheta por compras de motocicletas, repuestos, todos los que fueron a comprar repuestos, motos, o mandaron a arreglar la moto ahí en Suzuki, donde los expertos, no hay en donde ningún tegua, llevaron, se hicieron acreedores, perdón, a una boleta. ¿Quién sería el ganador de la ancheta? Vamos a preguntarle más tarde al señor Edgar Caña. Le dieron dos boletas. Ah, perdón, esta juega es mañana, viernes, 23 de diciembre. Sí, tiene razón, Nicole, tiene razón. Y también se puede ganar esta espectacular moto el 30 de diciembre, es el sorteo, el próximo viernes, ¿no? 30 de diciembre por compras de repuestos, servicio técnico, le dan dos boletas, dos oportunidades para que ustedes se gane esta moto GSX R 125, en Suzuki Motoriente, en la carrera 27 calle 52, en Mundo Cross, en la carrera 15 con calle 24 en toda la esquina. Seguimos en impacto. En la vía Puerto Araujo, Simitarra, un conductor, como muchos casos que han habido, les parpadeó, se iba cansado, no paró o no durmió, o hay gente que viaja de noche, por favor, señora o hijo o hija, niño o niña, no deje viajar a su papá o a su mamá de noche. Así, ¿quiere a que muy arrecho y que se tome esto y que se tome aquello? No, eso no sirve. ¿Por qué? Porque los ojos pueden estar abiertos, pero el cerebro está durmiendo. ¿Qué pasa? En un momento que el parpadeo se va en contravía y tenga contra una tractocumula, como le pasó a Pío Quinto, el de la cumbre, y como le pasó a esta familia en la vía de Puerto Araujo, Simitarra, bien Ian, y resulta que un microsueño y tenga se estrelló contra otro carro y ¿cuántos muertos? Creo que fueron cuatro o siete muertos. Cinco personas pierden la vida en accidente de tránsito a la altura de la vía entre Puerto Araujo y Simitarra, en el sitio conocido como El Hermitaño. Un posible microsueño por parte de uno de los conductores pudo haber ocasionado el fatal accidente. Sí, a la altura de la vía entre Puerto Araujo y Simitarra, en el sitio conocido como El Hermitaño, tenemos un lamentable hecho donde dos vehículos colisionan, un vehículo familiar, un SPAR con un vehículo cisterna, de la cual se produce el deceso de unas personas y otras que salen lesionadas, entre ellos unos menores de edad. Las autoridades realizan las investigaciones para esclarecer los hechos de este insuceso trágico y hacen recomendaciones a la hora de viajar. Bueno, esas son las recomendaciones que hay que tener en cuenta. Por favor, señora, no deje que su esposo así se ponga bravo, dígale, yo prefiero quedarme, no viajar, pero si vamos a viajar de noche, no. Porque usted no ha dormido y usted no duerme. Tiene que dormir mínimo cuatro horas una persona para que pueda manejar un trayecto de ocho horas. Porque es imposible. O sea, no arriesgue su familia, su vida. Está bien que se mueran, pero que queden cuadrapléjicos, que queden con secuelas, lesiones permanentes. Como le pasó a Pío Quinto, que dejó al hijo sin una pierna y el otro de mayor, el otro de la señora la mató. Grave, grave. Ay, Dios mío. Lancet Cámaras y Alarmas. En el Centro Comercial Gratamira, en el segundo piso. Y en el Centro Comercial Bucacentro, tercer piso. ¿Qué le tiene? Cámara Hiki Vision en Santander. Si usted es instalador, si usted sabe, usted quiere asesorar a los hogares o a las empresas, como un buen técnico en instalaciones y redes eléctricas y electrónicas, vaya a Lancet Cámaras y Alarmas, pregunte por el asesor y además conviértase en un distribuidor de Lancet Cámaras y Alarmas para que pueda tener todos estos aparatos, todos estos elementos, se le puedan instalar en los hogares, en las empresas, porque los ratas están haciendo su diciembre. Hay unos que no roban con armas, pero sí roban así. Entonces, para que usted pueda, ya está bajando el dólar, entonces, aproveche para que también, porque bajaron los precios en Lancet Cámaras y Alarmas. Calle 331836, local 337 y 338, en el tercer piso, en toda la esquina, subiendo las escaleras, usted pregunta a Lancet Cámaras y Alarmas y allí le instalan. Allá estamos con la señora Adriana. Mañana estaremos nuevamente allá, señora Adriana. Seguimos en impacto. ¿Cómo es que los peatones, en el mesón de los pícaros, no, más acá, en el mesón de los pícaros, el puente, la normal que llega, comunica a la biblioteca Turbay, con el parque, con el parque de los niños, con la escuela superior normal, es para que las personas que van a la clínica comuneros, o atraviesen por ahí, o atraviesen por allá, pero no por la mitad. Y mire cuántas viejas brutas, chuecas, chengas, con niños de brazos, abuelitas que hay viejas caclecas que no pueden ni caminar. ¿Y qué pasa? Se tiran a la vía. Por eso me gusta la propuesta de este líder comunal. Y le vamos a pedir a la señora secretaria de infraestructura, y al señor, a la doctora Zoraida, y al señor director de tránsito, Miller Salas, que se pongan de acuerdo para que instalen en la mitad del separador de la carrera 27, desde allá del mesón de los pícaros, hasta el semáforo de la carrera 27 con calle 32, una malla fuerte, con tubos y todo, para que nadie se pueda pasar y no vayan a ser embarradas, porque si no vamos a hablar de muertos y personas heridas. Desde todas las edades cruzan a diario la carrera 27, como se evidencia en estas imágenes, exponiendo su integridad y a escasos metros de un puente peatonal. Incluso con bordón, con muletas, con silla de ruedas, incluso padres con niños arriesgan su vida en esta vía. Sin tener en cuenta que es una de las vías más rápidas de Bucaramanga, donde vehículos se movilizan mínimo a 40 kilómetros por hora, los transeúntes justifican su accionar en la lejanía del puente peatonal. Mientras doy al puente, yo paso 50 veces aquí. ¿Qué? 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 Ahí me lo da... Mucha vuelta. ¿Por qué entonces no va a ser el puente? Porque me queda más lejos. ¿Y no cree que estaría el canón? El vendedor ciudadano Manuel Jiménez señala que esta situación tendría fin con un separador que evite el cruce peatonal. Lógico esto, la alcaldía de Bucaramanga, el secretario de Infraestructura, la administración central deben la instalación de la valla metálica desde la calle 32 con carrera 27 sobre el puente nuevo. Otra de las soluciones que piden es un cruce regulado con semáforos u otros mecanismos. Un puente por acá, un paso algo diferente, un reductor de velocidad, lo que sea, pero es que, mire, yo con dos abuelos para pasar, imagínense, ellos no pueden subir escaleras. La imprudencia de peatones termina siendo fatal en varias ocasiones, pues su condición de vulnerabilidad termina dejándolos en desventaja cuando ocurre un accidente. Practicar, primera empresa habilitada en Colombia por el Ministerio de Transporte como Centro de Enseñanza Automovilística Nivel 3. Lo invita a conocer por qué practicar es la diferencia. Hace unos años cuando terminé mis estudios de universidad, quise aportar al desarrollo de mi región. Hoy practicar es ese sueño materializado, puesto al servicio de los santandereanos por una santandereana. Soy Edgar Cañas, de Suzuki, en la carrera 15 con 24. Los invito a que visiten nuestro almacén, ya que en esta Navidad tenemos para nuestros clientes una gran promoción. Cumple una motocicleta y lleve dos. ¿Por qué? ¿Por qué lleve dos? Porque estamos rifando esta espectacular motocicleta Suzuki GSX 125R, totalmente lanzamiento 2017. Adicional a esto, estamos también rifando para nuestros clientes por solo visitarnos, por compra de repuestos, por cotizar, por lo que sea. Ese carrito anchetero, es un carrito donde tienen todos los productos para que la persona pase una muy feliz Navidad, ya que se va a entregar el día 23 de diciembre a las 5 y media tarde. Nos esperamos aquí en Suzuki Mundo Cross de la carrera 15 con 24 esquinas, en jornada continua de todo diciembre. Llega a Bucaramanga, el mecánico, taller de motocicletas. Un nuevo concepto, donde tenemos todo lo necesario para que ruedes con tranquilidad. Encuentra con nosotros, mantenimiento de motores, dos tiempos y cuatro tiempos. Cambio de aceite, mantenimiento preventivo, revisión del sistema electromecánico en general. Somos el mecánico taller de motocicletas. Contamos con sala de espera y servicio Wi-Fi gratis. Te esperamos en la calle 21, número 2245, Barrio San Francisco, frente a Justo y Bueno. Para mayor información, comunícate al 634-4602, 316-538-7759. O síguenos en nuestras redes sociales. El mecánico, taller de motocicletas. Si usted quiere comprar bueno, bonito y barato para Navidad, al por mayor y al de tal, venga a las papelerías Garanero Lintal y Papelerías El Tuiz, en el centro de Bucaramanga, donde encontrará mercancía de excelente caridad y precios en competencia. Visítenos para tener el gusto de atenderlo en cada uno de nuestros 11 puntos de venta. Buenos días, señorita. Estoy llamando porque quiero aprender a conducir. Con muchísimo gusto. Nosotros estamos ubicados en la carrera 36, número 4207. Buenas tardes, señorita. La experiencia practicada finaliza con la entrega de la licencia de conducción. Practicada, empresa líder del Oriente Colombiano. Seguimos en impacto, defensor de la familia del transporte. Saludo motero para los televidentes que siguen con nosotros, viendo las principales informaciones del día. Quiero darle las gracias al diputado Carlos Alberto Morales, presidente de la Asamblea de Santander, por este almanaque navideño que me hizo llegar. Muchas gracias. Y por la tarjeta, lo que no hacen mucho. Lo que un malo es que nunca nos mandan una ancheta, ya nos mandan una agenda, tarjeticas. Oiga, ¿sabe quién se atrevió? Les cuento a ustedes que son mis amigos, televidentes de impacto. ¿Quién se atrevió a mandarme una tarjetica muy pendeja, muy boba? Pues el ridículo este del Richard Aguilar, el que fue gobernador de Santander, el que se peinaba así y hablaba así, con gomina, echándose así porque el pelo le quedaría. Ay, es que los santandereanos estamos contentos porque en cuatro años del gobierno de la gente estamos haciendo mucho por Santander, haciendo mucho como el del banco de maquinaria, maquinaria de Caterpillar, que se robaron mucha plata o querían robarse mucha plata porque maquinaria de China la querían meter a precio de Caterpillar, mejor dicho. El tumbo iba a ser cerca de mil millones de pesos. Qué malditos corrupciones. Pero gracias a ellos no se lograron robar nada. Ahora, seguimos. Mayor Miguel Herrera lanzó el programa No de Papaya para evitar que la gente sea víctima de los delincuentes. Préstele usted atención cuáles son los principales tips que les presenta la policía para que usted no le vayan a hacer a Echeverry en este diciembre, como que me tumbaron. Con el uso de dummies, como la papaya y un policía, las autoridades pretenden llamar la atención de la ciudadanía para evitar ser víctimas de delincuentes que aprovechan esta fiesta de Navidad para cometer hurtos y atracos. Queremos sensibilizar a la ciudadanía de que muchas veces los hurtos suceden por culpa nuestra, por el descuido. Se llama el factor de oportunidad, lo que llamamos coloquialmente, dar papaya. Con la campaña No de Papaya, Informar Paga, la policía realiza controles a través de retenes móviles y presencia en los bancos, sistemas de transporte masivo y lugares de masiva concentración en la ciudad para estar alerta y denunciar cualquier actividad sospechosa. El ladrón sí reza eso, papaya puesta, papaya partida. Entonces queremos que la gente tome las medidas básicas de seguridad en todos los delitos que nos afectan, que ayudemos a la convivencia de la ciudadanía, porque los ciudadanos también hacen parte de la seguridad, así como la Policía Nacional. La campaña incluye presentaciones artísticas y charlas a la ciudadanía sobre los posibles engaños usados por los delincuentes para atracar y hurtar a sus víctimas. La Navidad es para compartir en familia y nosotros como Policía Nacional queremos garantizarles que ustedes pasen una Navidad en paz, en familia y el consumo de licor, eso es moderado, aquí no es para enloquecernos, sino que la Navidad es algo muy bonito, muy sagrado, es la unión familiar. De esta manera, la policía busca disminuir la comisión de los delitos más comunes, como hurto a personas, a celulares, hurto a usuarios del sistema financiero, estafa y extorsión, al igual contrarrestar hechos asociados al porte ilegal de armas de fuego. Bueno, ya saben ustedes, no hay que dar papaya. Saludos, Capitán Jiménez, que a esta hora está en la sintonía. Muchas gracias, Capitán Humberto Jiménez, un piloto de parapentismo, piloto también de, ¿cómo se llama? Bueno, de paramotores, que está sintonizando nuestra sintonía a la sintonía. Capitán Jiménez, Humberto, un placer saludarlo, mi querido y apreciado amigo. Lo íbamos a invitar hoy a la caravana de Jarlista por Bucaramanga, por el cumpleaños de Bucaramanga, pero lamentablemente nos cancelaron, entonces no lo pudimos llamar, Capitán, pero yo sé que a usted le gusta eso, porque tiene un espectacular carro valla, que no es, sino lleva dos leds, no lleva, ¿cómo se llama? Lonitas ahí, matachitos, no, lleva dos leds, arriba se pueden ubicar las chicas, tiene tipo bar, una cabina la verraquera, para que usted también, cuando tenga un evento empresarial o familiar, lo contrate o quiera promover cualquier tipo de evento. Carbonileña, ¡ay, qué delicia! ¿Qué hay en Carbonileña? Unas instalaciones bonitas en el Parque Turbay, Carbonileña también en la entrada al Poblado Girón, Terraza Bar, en Carbonileña usted encuentra dos comidas rápidas especiales que lo chequian hoy jueves por la compra de una, de dos comidas rápidas, perdón, le reclama, le regalan una hamburguesa o un perro sencillo, también con la tarjeta preferencial usted puede adquirir una serie de elementos, ¿cuáles son los números que debe llamar para que pida los domicilios y Carbonileña, para que celebre los cumpleaños, la despedida de año? Usted puede llamar al 315-434-8821 o 316-453-0346, Carbonileña, y este fin de semana las comidas son deliciosas, Carbonileña no cierra. Saludos para mi amigo el ingeniero, ya lo saludamos, Luis Aurelio Prada, Xiomara Govenaga, en Carmona, en la ciudad de Barranquilla, está sintonizándonos, Arelis Joya, en el barrio La Universidad, creo que es más abajo donde termina La Universidad, al barrio Puerto Rico, es que se llama. También saludo para Checho Cardoso de Los Cruisers, a mi amigo Expedito Correa de Jarlista, su señora esposa, Gloria y a Silvia, al periodista Eduard Pinilla del canal Tro, a Juan Carlos Gutiérrez de Vanguardia Liberal, al jefe de redacción, Milton Velosa, editor de Vanguardia.com, también saludamos a Fercho Martínez de la Casa de Fercho, y en Discoteca del Venado, qué buen ritmo, en Discoteca del Venado, qué berraquera. También a Diana, la amiga del gato de la salsa, al general William Ruiz Garzón, a María Isabel Ballesteros, la funcionaria que organiza los eventos de la Secretaría de Desarrollo Social, junto con mi amigo Tamagotchi. También saludo para Yurley Bulloso, la hija de Efraín Roa, perdón, que nos está sintonizando, a Óscar de Gerardo Hernández, periodista del canal Caracol, a Leiderman, el yerno de Antonio Varilla, y a la hija de Antonio Varilla que están en Bucaramanga, creo que es en el hotel, ¿cómo se llama? En el hotel de San José Plaza. A la ingeniera Maher y al señor Martín Abril Bernal que están en la sintonía. ¿Con qué vamos? Ah, vamos con la siguiente información. En el sur de Bolívar, el ejército capturó a este delincuente. Este es un guerrillero o el segundo comandante del frente, ¿cómo es que se llama? Del ELN. Manuel Rodríguez Torres, capturaron en las últimas horas, ah, perdón, a Alfredo Gómez Quiñones. Este terrorista se llama Manuel Rodríguez Torres, Torices, perdón, un mamahurra que capturaron y era un costeño de esos malucos, de esos que hacen quedar mal a los costeños. Es un rata miserable terrorista, además del ELN, que se joden en los que sean con tal de lograr su propósito, dicen que luchan por el bienestar, ¿por el bienestar de quién? ¿de pueblo? No, de ellos. Conociera uno. Así aceleran esta espectacular motocicleta, pero no, primero vamos con el alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández. Quien tiene una propuesta, usted dígame qué le parece, y que se pongan de acuerdo los presidentes de las juntas de acción comunal de diferentes comunas. Por ejemplo, de la comuna Morro Rico, que se pongan de acuerdo el presidente del Limoncito, del Buenavista, de Buenos Aires, de... Bueno, todos los barrios de la comuna de Morro Rico. Elijan entre todos un candidato al consejo, pero que sea de ahí. Y lo mismo en todas las comunas, en la comuna de Provenza, en la comuna Norte, en la comuna de La Joya, en la comuna del Ricaute o de la ciudad de la Real de Minas, en todas las comunas, la propuesta del alcalde de Bucaramanga para acabar con politiqueros, concejales, baratos y ladrones, que únicamente buscan es para el bolsillo de ellos y les venden o compran el voto con un tamal, con una lechona o con una empanada, es que elijan gente de la propia comuna. ¿Usted cree que donde elijan gente de la propia comuna y sea concejal, ese concejal está obligado a responderle a los líderes comunales y pertenece directamente a los líderes comunales? Y ahí sí le pueden dar trabajo a la administración, a los líderes comunales y trabajo a las familias y a la gente de cada comuna, pero no, porque eligen un concejal que va a ir los, por ejemplo, la vieja Sonia Navas, ¿qué hace por la gente de Morro Rico? La eligieron concejal de Bucaramanga y esa vieja ¿qué ha hecho por esa gente allá? Nada, ahí hay que ni vaya porque le dan plomo a la vieja. de Morro Rico en vez de elegir una vieja de esas que no sirve sino para pintar y para hablar de estar comprando cuco en el consejo como uno la ve y hablando por celular y no haciendo debates de importancia porque ni hablar sabe ni tiene estructura mental. ¿Por qué no elijan un líder de allá mismo? Pónganse todos los presidentes comunales de acuerdo y elijan un concejal. Esta es la propuesta del ingeniero Rodolfo Vera. ¿Cómo hacemos para suplantar a los concejales? Pues que se ponga de acuerdo la ciudadanía y en cada comuna que saquen un candidato. es totalmente inaudito que una comuna le venda los votos por un tamal o por 50 mil pesos que le está vendiendo es todos los sueños y las ilusiones de sus hijos de su mamá de su papá y de él mismo a una persona que luego ese voto es irrevocable. Luego él lo abandona lo traiciona le dice mentiras y nunca aparece por allá sino para las próximas elecciones. Entonces está en manos de nosotros corregir ese código de comportamiento el día de las elecciones y a eso es que los invitaremos en todos estos tres años que nos quedan de mandato estar pendientes de que cambie la ciudadanía el chip porque no podemos quejarnos después de que hemos votado a los mismos que nos han desilusionado nos han traicionado y han saqueado el tesoro público. Seguimos uy me cogieron sentaditos disculpen amables televidentes saludos para quienes más que están en la sintonía Herber Vargas Robert Vargas a los amigos de DIPRO de la policía de tránsito y transporte también a Murillo a Méndez a tantos amigos a Tolosa a Pinto bueno todos los amigos que nos están sintonizando de la policía de tránsito y transporte tanto en Bucaramanga en Florida Blanca en Piedecuesta dijeron que son admiradores y amigos de impacto a los comandantes al señor Abelardo Moreno mayor de la policía nacional comandante de la policía de tránsito y transporte de la Meibuc así aceleran esta espectacular motocicleta de alto cilindraje ¿para qué la aceleran? pues para poner los exhaustos al rojo vivo y después hacer estallar el motor eso es tener plata y que le sobre oficio que le falte oficio digo como los exhaustos de la moto es una moto de cuatro cilindros de tránsito como acelera vea y hasta allá le sale llama cuando le sale llama es porque está pasando ya el aceite y el motor mejor dicho está aquí lo aceleran y el propósito de él es acelerar acelerar hasta que estalle el motor escuchemos ¿qué tal como estallaron ese motor increíble eso es que le sobre plata y ganas de apoder los aparatos seguimos en impacto así la policía advierte a los ciudadanos cuáles son las recomendaciones que deben tener pendientes cuando a usted le hagan llamadas que estamos verificando sus números que por favor le mandan correos electrónicos que su cuenta va a ser cancelada que actualice los datos de su tarjeta de crédito su tarjeta débito que actualice la dirección de su casa y los datos de su casa cuidado porque los retratas están encima en temporada decembrina aumentan las extorsiones y las estafas las autoridades señalan qué hacer al momento de recibir una de estas llamadas lo primero que tiene que hacer esa persona es ante todo conservar la calma después de atender esa llamada llamar de manera inmediata a la línea 165 del GAULA de la Policía Nacional nosotros estamos en la capacidad de determinar si esa llamada que le están realizando es una llamada buscando una extorsión o buscando una estafa el llamado también en esta temporada es para los establecimientos comerciales es importante en los establecimientos comerciales que los ciudadanos mantengan digamos así una disciplina en la organización del local del negocio que están atendiendo nunca descuidar si ve que al negocio le llegan más personas de las normales pues obviamente llame o pida la ayuda de alguna persona o un mismo trabajador del negocio que le permita estar únicamente pendiente de las personas que están frecuentando el mismo recuerde que las líneas habilitadas de la policía nacional son 123 y 165 además de una aplicación móvil ahorita la policía tiene una aplicación se descarga el celular es completamente gratuita se llama polis P-O-L-I-S L-I-S en la aplicación polis le permite tener a la persona contacto directo con el cuadrante bueno que bien las recomendaciones del mayor carrillo comandante el gaula de la policía titulares de las principales informaciones que vamos a recibir o que le vamos a transmitir a ustedes después de la pausa un ciudadano acusa al patrullero de la policía de nombre Gerardo que se identifica con la placa 092013 que ha tenido un maltrato grosero no respeta a las personas de la tercera edad no persigue delincuentes pero si persigue a los ciudadanos de bien en Bucaramanga el ejército y la policía estará en las vías para garantizar la seguridad de los viajeros de Santander en esta temporada decembrina en la vía Pie de Cuesta cuatro personas resultaron heridas cuando este Vitara Blanco se volcó en la autopista el terminal de transporte se incrementó la afluencia de pasajeros que pretenden viajar en Navidad hasta sus hogares la represa de Idolo Sogamoso no satisface las necesidades ni de alcalde ni de pescadores ni habitantes de la región este es el momento en que esta muchacha acompañante del muchacho que mataron en la calle 16 entre carreras 16 y 17 intenta revivirlo pero ya era demasiado tarde le pegaron dos tiros una pausa ya regreso PIXERÍAS GOYO 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 te esperamos en PIXERÍAS GOYO en la calle 16 número 2742 San Alonso frente al Sena y en la carrera 19 número 1475 San Francisco los mejores sabores los encuentras aquí en PIXERÍAS GOYO la especialidad de la casa es la choripizza la choripizza única y original creada por Andrea Naya te esperamos en PIXERÍAS GOYO si usted quiere comprar bueno, bonito y barato para Navidad al por mayor y al de tal venga a las papelerías Garanero Lintal y papelerías El Tuiz en el centro de Bucaramanga donde encontrará mercancía de excelente caridad y precios en competencia visítenos para tener el gusto de atenderlo en cada uno de nuestros 11 puntos de venta químicos y sabores subiendo por la calle 33 están todas las unidades de negocios de químicos y sabores solamente adquiera en químicos y sabores porque son expertos en la materia en químicos y sabores insumos químicos para la industria de alimentos vida 635 0037 en la calle 33 están químicos y sabores Forplaz, Chipichape y Santanderiana de Cascos somos fabricantes e importadores directos en nuestras tiendas encontrarás una amplia selección de productos para ti y tu motocicleta cascos, guantes, chaquetas recuestos y accesorios de las mejores marcas por la carrera 18 con 48 en el sector de la Concordia la esquina de los cascos en Bucaramanga Forplaz Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No, mi amor Cuidado, papi Manejen seguros con el grupo Manejar Piedecuesta estamos frente al parque calle 10 número 632 segundo piso en Lebrija carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque en Florida Blanca carrera octava número 865 junto al tránsito en La Cumbre frente al tanque esquina cabecera Bucaramanga carrera 29 número 48 8808 esquina y en Girón calle 28 número 26 14 más abajo del parque de las nieves renueve el seguro obligatorio y su room personalizado practicar y llegaron los únicos colchones con aroma del país a Santander si deseas un descanso verdadero y saludable para tu cuerpo en los puntos de venta de Espobo a Santander si lo asesoramos en peso, calidad, garantía, confort, suavidad y dureza no adquiera el producto sin saber lo que compra su cierre le permitirá ver la parte interna del colchón cómprenle a Santander cómprenle a Espobo a Santander un ciudadano un motociclista mayor de la tercera edad está denunciando a un policía ¿por qué razón? vean tenemos las fotografías porque él parqueó su moto en el sector de las plazas satélite del sur en donde están estacionados todos los carros la estacionó allí y el policía no vio sino la moto de él y se la montó por eso vamos a decirle al comandante de policía al general William Ruiz Garzón y al señor coronel Claude Cardona que le ponga orden a este policía que parece que estuviera persiguiendo a los ciudadanos de bien o fuera cómplice de los ratas el policía de apellido de nombre Gerardo un patrullero porque no ha ascendido de placa número 092013 placa o chaleco es el que tiene se identifica vamos que me manden la fotografía voy a mostrarlo porque una persona de esta no puede hacer quedar mal a la policía nacional fue irrespetuoso fue grosero mueva esa vaina de ahí si no la mueve yo mismo la voy a echar y se la voy a inmovilizar primero que todo no tiene funciones de tránsito para inmovilizar segundo no tiene por qué tratar con palabras de grueso calibre a un abuelito de la tercera edad tercero tiene que ser ejemplo y no hacer quedar mal a los buenos policías que tenemos en Bucaramanga que gracias a Dios son los mejores por eso vamos a buscar el nombre de este sujeto seguimos en impacto el ejército le da seguridad en la vía a todos los viajeros y junto con la policía tiene planes y puestos de control en las entradas y salidas de Bucaramanga este puesto de control están instalados en las vías del departamento para brindar seguridad a los viajeros durante esta fiesta de navidad dos mil hombres de la policía y del ejército están al frente de los operativos viales que pueden transitar por las diferentes arterias principales secundarias terciarias con la garantía de que su ejército va a estar asegurándolas y no van a que por favor cualquier situación anómala que ponga en riesgo su vida o la de los demás transeúntes nos la hagan saber llamando a la línea 147 que corresponde al Gáula Militar de Santander las autoridades pidieron a los viajeros tomar las medidas de seguridad necesarias para evitar contratiempos revisar su sistema de frenos llevar el equipo de carretera en orden y evitar el consumo de bebidas bueno esto es lo que pretende la policía y el ejército que bien y ya sabe que ese policía el patrullero Gerardo de placa 092013 yo mismo voy a ir a grabarlo yo voy a ir a buscarlo sé que está en el sector de la plaza satélite del sur porque no se la puede montar a un amigo mío y además más que un amigo es una persona de la tercera edad que merece respeto cobarde miserable este accidente de tránsito ocurrió ya en el autopista Florida Blanca Pidecuesta cuando en el sector de Cajazán en este sector este Vitara Blanco al parecer en exceso de velocidad se volteó y cayó al otro carril cuatro personas resultaron seriamente lesionadas en la terminal de transporte de Bucaramanga la afluencia de pasajeros fue mayor en dos mil pasajeros más pero antes de ir con eso vamos a mostrarles la fotografía no el video de la persona que resultó asesinada esta tarde ¿qué dice la policía sobre este tema? ¿quién fue la persona que resultó asesinada según el coronel Harold Incapié comandante operativo de la policía metropolitana de Bucaramanga? escuchemos primero el video y lo seguimos repitiendo cuando usted va a declarar 5 5 5 ya 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 mamita ya no ya no ya 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 la policía metropolitana Bucaramanga lamenta este nefasto hecho sucedido sobre las 16 horas en la carrera 16 entre calles 17 y 18 un sujeto que haya llegado a una tienda y haya pedido una cerveza en el momento en que es atendido llega otra persona por la espalda y le propina dos impactos de arma de fuego falleciendo inmediatamente iniciamos una plan candado con el fin de tratar de buscar a las personas de capturar a las personas que realizaron este hecho varios sospechosos están siendo en este momento entrevistados en la SIGIN para determinar si alguno de ellos participó en este crimen ¿qué se sabe de esta persona? se decía que en otra ocasión ya había sido víctima de una asistida en este lugar no, esto no es cierto es objeto de investigación porque en este momento no tenemos la plena identidad de la persona que ha fallecido y será la SIGIN a través del grupo de criminalística y el CTI y la fiscalía quienes determinen de quién se trata y qué antecedentes tenían ¿el sector es muy concurrido? bueno, eso es un sector comercial donde encontramos talleres algunas tiendas y casas de vivienda a las personas de Bucaramanga bueno, eso fue lo que dijo el coronel Harold Incapié comandante operativo de la policía metropolitana de Bucaramanga sobre este crimen que ocurrió a las 4 de la tarde mañana tendremos impacto para que ustedes no se pierdan muchos hechos curiosos y también muchas noticias que aquí les vamos a presentar de los hechos que ocurren en Bucaramanga en Santander y Colombia en las últimas horas muchas bendiciones saludos moteros dos al pecho y uno arriba que Dios los bendiga Termina Impacto el magazine de la familia y el transporte Impacto donde usted es el protagonista director José Velásquez Pereira